Hay toda mi vida, yo te la cambio, una cosita, una cosa Hay toda mi vida, yo te la cambio, una cosita ¡Aquí mía! Toda mi vida, mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa, por una cosa, una cosita, te la cambiaré ¿Será mi cara que es tan hermosa? No, mi chiquita no es esa cosa ¿Será mi boca que es tan sabrosa? No, mi chiquita no es esa cosa ¿Será mi cutis color de rosa? No, mi chiquita no es esa cosa ¿Será mi cuello de forma irosa? No, mi chiquita no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa, por una cosa, una cosita, te la cambiaré ¿Pero qué cosa, mamá? Toda mi vida, mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa, por una cosa, por una cosa Una cositita, mamá, te la cambiaré ¿Será mi cuerpo como de diosa? A mi chiquita no es esa cosa ¿Será mi talle de mariposa? A mi chiquita no es esa cosa ¿Serán mis piernas que son hermosas? A mi chiquita no es esa cosa ¿Será mi herencia que es tan cuantiosa? A mi chiquita no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cositita Te la cambiaré ¿Qué cosa, papá? Dime, mi vida ¿Qué es, mi amor?